En este video vamos a ver dos aplicaciones que sirven para enviar dinero de manera internacional, hacer transferencias internacionales, enviar dinero de un país a otro, dije lo mismo como tres veces, pero ese es el punto de este video, son dos aplicaciones que yo he utilizado, una se llama Zoom y otra se llama TransferWise, yo particularmente las he utilizado y vamos a comparar cuál es mejor, cuáles son los pros y contras de cada una y también cuál es la que te da más valor por tu dinero o digamos como que cuál es la que te da el mejor tipo de cambio. En particular yo voy a poner el ejemplo de enviando dinero de Estados Unidos a México, que es donde yo vivo actualmente en Estados Unidos y tengo familia en México, así que vamos a ver ese ejemplo, pero igual se puede enviar a muchos países, ahorita vamos a ver las dos aplicaciones, así que bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo están? Yo soy Liz y en este canal hablamos de cómo mejorar tus finanzas personales aquí en Estados Unidos y mi experiencia viviendo en este país, así que te invito a que te suscribas, si es que no lo has hecho es gratis, solamente tienes que activar la campanita roja que está aquí abajo. Y ahora sí, empezamos con el video. Ah no, pero también te invito a que me sigas en mis redes sociales aprovechando el comercial, estoy como Liz Romero Oficial, tanto en Facebook como en Instagram. Ahora sí, ya empezamos. Antes de empezar, les quiero aclarar que este video no es ningún tutorial de cómo utilizar las aplicaciones, ya que son aplicaciones pues muy intuitivas, son muy fáciles de utilizar, lo único que tú necesitas es una cuenta de bancos, ya sea de cheques, para poder hacer la transferencia de ese dinero. Y básicamente cuando entras a las aplicaciones, ellas mismas te van llevando solita a la información que tú necesitas poner. Las personas a las que se los vas a enviar no necesariamente necesitan una cuenta de bancos y eso se los voy a platicar en un ratito más el por qué, ya que por medio también de una de estas dos plataformas puedes hacer el pago que esa persona lo recoja en ventanilla. Yo estoy haciendo este video porque sé que como yo hay muchas personas que viven en este país, aquí en Estados Unidos, y quieren mandar dinero a sus familiares o incluso a sus mismas cuentas de banco en su país de origen, ya sea en mi caso México o Colombia, Panamá, etc. En particular yo he utilizado estas dos aplicaciones y la que te da un mejor tipo de cambio sin duda es TransferWise. Pero Zoom también tiene sus beneficios que ahorita los vamos a retomar. Yo tengo las dos aplicaciones y justo antier hice una transacción de $200 dólares, entonces quiero que vean conmigo, yo las voy a estar dejando aquí a un lado de la pantallita para que ustedes vean cómo es el proceso y cuál es la diferencia en el tipo de cambio exactamente. Voy a estar mirando aquí abajo porque voy a estar viendo mi celular, ¿ok? Esto ustedes lo pueden hacer por medio de la plataforma del website en una computadora, pero yo para más fácil, más rápido, siempre bajo la aplicación y lo hago por medio pues de mi celular. Aquí vamos a empezar con TransferWise y ustedes pueden ver que yo al mandar $200 dólares, tú puedes ver los detalles de cuánto es la comisión que ellos te cobran y cuánto es lo que la persona a la que se lo vas a mandar, cuánto es al final lo que esa persona va a recibir. Aquí podemos ver que ya ellos reduciéndome la fee o la comisión del debit card son $2.47, su comisión es de $2.78, así que el total de la comisión es de $5.25, eso se lo descuentan a mis $200 dólares y en total el monto que va a recibir la persona que se lo voy a mandar va a ser de $194.75 dólares y esto me está tomando un tipo de cambio de $22.2721 pesos por cada dólar, así que la persona a la que se lo envío va a recibir $4,337.49. Ahora vayámonos a la aplicación de Zoom para que ustedes vean la diferencia y podemos ver que por esa misma cantidad de $200 dólares por medio de Zoom, ellos, la persona a la que yo se lo mandaría estaría recibiendo $4,296 pesos, pero esto es sin la comisión, o sea, yo nada más estoy convirtiendo, ellos me están tomando el tipo de cambio a $21.4818, que son $4,296 pesos, pero aparte de eso, yo voy a tener que pagar una comisión de $2.99 dólares, o sea, $3 dólares básicamente, y estaría pagando $202.99 dólares y la persona a la que se lo enviaría estaría recibiendo $4,296 pesos, lo cual es menos a que si yo lo mandara por TransferWise y aún así voy a tener que pagar $3 dólares más con Zoom. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es entonces el beneficio de usar la plataforma de Zoom? Algo bueno que yo he visto de Zoom, de esta plataforma, el beneficio con Zoom es que tú puedes mandar el dinero a que esa persona que se lo vas a mandar lo recoja por medio del Oxxo, Electra, etc. Yo les voy a estar, tú le puedes poner Cash Pickup o recoger en una locación, y aquí por medio de Zoom tú puedes elegir dónde esa persona va a recoger el dinero. Yo les voy a estar dejando aquí en la pantalla todas las opciones que me salen, pero pues para que sepan me sale Electra, que sería con Banco Azteca, me sale Bancopel, Walmart, Suburbia, me sale Comercial Mexicana, ¿cuál es esta? Chedraui, Soriana, etc. Me sale Oxxo obviamente, pero bueno, aquí en Oxxo, chequen, yo le puse creo que $200 dólares. En Oxxo lo máximo que puede recibir la persona es un máximo de $2,500 pesos. Así que bueno, si tú vas a mandar ese dinero a que esa persona lo recoja en el Oxxo, tienes que saber que no puedes mandarle más de $2,500 pesos. Entonces ese es el beneficio que yo le veo a Zoom, que no muchas personas a veces tienen una cuenta de banco, entonces si tú quieres que esa persona lo pueda recoger por medio de Oxxo, de Bancopel, etc., es mucho mejor que lo mandes por Zoom. Y también a lo mejor pues no son cantidades tan elevadas que si lo mandas por TransferWise. En TransferWise sí tienes que tener una cuenta de banco, tanto tú como la persona a la que se lo estás mandando. Y con Zoom también tú pones tu cuenta de banco y la verdad es que las transacciones son súper rápidas. Puedes poner tu número de teléfono, tanto como el número de teléfono de la persona a la que se lo estás mandando. Y las dos personas van a recibir una notificación cuando ellos ya reciban el dinero o ya esté depositado en su cuenta. La verdad es que con TransferWise se pueden hacer mucho más cosas que simplemente enviar dinero. Tú puedes tener una propia cuenta en TransferWise que la puedes usar para hacer transacciones. En caso de que tú eras freelance o tengas algún tipo de negocio que quieras pues estar o que si vas a estar viajando, etc., puedes utilizar y crear una cuenta directamente en TransferWise. A mí se me ha hecho muy fácil utilizar TransferWise. Creo que es muy sencilla, muy práctica, muy segura. Yo les voy a estar dejando los links de TransferWise, tanto como de Zoom aquí abajo. Y son desde mi punto de vista las dos diferencias que he encontrado. TransferWise, por un lado, te da mucho más por tu dinero. O sea, el tipo de cambio es mucho mejor. Y por medio de Zoom, el beneficio que tienes es que puedes enviarle dinero a esas personas que lo recojan en ventanilla, ¿no? Que sería como en Oxxo, etc. Bancopel, como ya lo mencioné. Y bueno, amigos, ustedes platíquenme si han utilizado alguna de estas plataformas o si conocen alguna que es mejor que TransferWise. La verdad me gustaría saberlo para tratarla, usarla. Déjenme aquí en los comentarios si tienen alguna duda o cualquier cosa. Y nos vemos en el próximo video, ¿sale? Bye.